Que suene, que suene, le prendo Me prendo un plum, vamos pa' la party, con cago a mas morritas Vamos luciendo las mejores mami, somos de la calle Que retumben las bocinas, como tu culito tiemblan mis pupilas El sonido de estas rimas, el mito está caliente No pueden con mi estilo, este ritmo está candente Lo mueven las morritas, arriba hacia abajo Mientras se prende esta madre, moviendo sus caderas Me siento alucinado, me forja otro gallo Bailando bien prendido, mientras me alucino Al ver toda su piel aumentan mis latidos La dopamina se eleva, me siento perdido Me pierdo entre sus bragas, aumentan mis sentidos Estoy aturdido, con cago a mas y pesto En corto la desvisto, quieren a su papi Yo quiero esa mami La quiero en mi cama, hasta que me domine Hasta quiero en mi cama, hasta que me domine Que me te jadellado y de todo me olvide, yeah Tumbado, tremendo culo que tienes Tumbado, quiero probar todas sus mieles Tumbado, que rico como lo mueves Tumbado, que rica mami eres Tumbado, tremendo culo que tienes Tumbado, quiero probar todas sus mieles Tumbado, que rico como lo mueves Tumbado, que rica mami eres Tumbado, tremendo culo que tienes Tumbado, quiero probar todas sus mieles Tumbado, que rico como lo mueves Tumbado, que rico a mi eres Tumbado, tremendo con lo que tienes Tumbado, quiero probar todas sus mieles Tumbado, que rico como lo mueves Tumbado, que rico a mi eres Ando perdido con ese culo Me prendo un blum, la quiero de desayuno Como yo no hay ninguno, ya saben, ya lo saben Traigo buena marmaja para chingarme en la party Pero que buena pista, pero que lindo sale Que sigamos de fiesta hasta que la hierba se acabe Y si se nos acaba, el piso es el que sigue Andamos alterados, con mirada perdida Los ojos colorados, de andar intoxicados Quiere esa güerita, me tiene ilusionado Y de paso una morena, no ando enamorado La quiero un burrato, quiero divertirme Quieren que las maltrate, así ellas me dicen Quiere todo conmigo, hasta que las desviste A veces con la tos, al rato con la gripa Una línea de coca, y que la fiesta siga Una línea de coca, y que la fiesta siga Una línea de coca, y que la fiesta siga Una línea de coca, y que la fiesta siga Tumbado, tremendo culo que tienes Tumbado, quiero probar todas sus mieles Tumbado, que rico como lo mueves Tumbado, que rica mami eres Tumbado, tremendo culo que tienes Tumbado, quiero probar todas sus mieles Tumbado, que rico como lo mueves Tumbado, que rica mami eres Tumbado, que rica mami eres Quiero estar alocado, y bien enfiestado No me hagan llamada, voy a estar ocupado No me hagan llamada, modo bien activado Ando bien drogado, hasta que se amanezca Quiero estar alocado, y que siga la fiesta Quiero estar alocado, y que siga la fiesta Quiero estar alocado y que siga la fiesta Quiero estar alocado y que siga la fiesta